¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar hoy aquí en el último programa de octubre, se nos está yendo el año, pero afortunadamente tengo a las dos mejores conductoras de Radio Nahuac. Samantha, Sabibel, ¿cómo están chicas? Buenas tardes. Hola, hola Gaby, hola Sam. Saludos a todos los que nos están viendo, muy contentas y sí es cierto, estamos despidiendo ya octubre. Qué pena porque es un mes súper bonito, pero felices también de que ya le vamos a dar la bienvenida a noviembre. Pero no nos adelantemos, vivamos esta última semana con plenitud, muy contentas de arrancar con ustedes y con este programa que les tenemos. ¿Cómo estás, Sam? Sabi, Gaby, contenta. Sabi nada más dice que octubre es el mes más bonito porque es su cumpleaños, se me hace que esa es la única razón, pero la verdad es que estamos muy contentas, ya el programa pasado felicitamos a Sabi, muy contentas de tenerla en el programa y muy contenta de estar con ustedes, chicas, porque como siempre hoy tenemos un súper programa. Así que, ¿qué les parece si arrancamos un poquito el programa hoy? Pues, chicas, ¿qué creen? Hoy es un día muy importante, nosotras que estamos un poquito en este medio de la radio, que bueno, ahora es este medio de la radio en Zoom. Entonces, hoy es 27 de octubre y se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y pues recordemos que la idea es conservar el conocimiento y el patrimonio que representan los audiovisuales. Desde el 2005 esto fue proclamado por la UNESCO y como saben, si se va a celebrar cada 27 de octubre para proteger esto y buscar estas acciones para proteger el patrimonio. Además, recuerden que, a ver, chicas, ¿ustedes qué creen que es el patrimonio audiovisual? Programas de radio, este contenido un poco más artístico, cultural, grabaciones, video. Sí, claro que sí. Entonces, es todo esto. Por eso bien decíamos que es como un poquito, esperamos que en algún futuro haya nuestras grabaciones con todas estas cápsulas culturales que tenemos con nuestros invitados. Entonces, todo esto va a ser la parte artística que tiene este contenido social, político, educativo y cultural, pero que viene de los siglos XX al siglo XXI. Entonces, tenemos por ahí todavía muchas cosas y qué bueno que haya esta preservación para conservar todos estos tipos de programas, todos estos tipos de medios que es muy importante guardarlos y tenerlos. Sí, afortunadamente la tecnología nos ayuda a poder conservar todos estos materiales audiovisuales. Y fíjense, un dato curioso, la primera película que fue mexicana, la primera película mexicana que fue considerada patrimonio cultural es la de Luis Buñuel, Los Olvidados, una película de 1950 y es en el 2003 cuando es. Es considerada ya patrimonio cultural, una película para que sea considerada así es porque, pues solamente, además de ser cine considerado de culto, aporta datos importantes culturales, sociales a las nuevas generaciones. Esto es una continuidad para la historia de la sociedad. Además, déjenme contarles que en México contamos con instituciones que llevan un registro audiovisual y ahí podemos encontrar un sinfín de este material, tales como la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de la Radio, la Fonoteca Nacional, el Archivo General de la Nación, por supuesto, la Filmoteca de la UNAM y además también en la Secretaría de Cultura también encontramos varios de estos archivos. Entonces, es un día muy especial porque conmemoramos este patrimonio que tenemos y de que somos parte también nosotras. Somos parte también nosotras, Abby. Y este, justamente, quiero comentarles que en el Instituto Mexicano de la Radio Limer tiene diferentes series y programas para escuchar en línea a través del sitio web y también micrositios ya temáticos, ¿no? Es un acervo histórico muy importante con series radiofónicas, relatos, programas musicales, miniseries. Entonces, muy, muy rico. Los invitamos a visitar el Instituto Mexicano de la Radio, pero también los invitamos a escuchar todos los programas de nuestra parrilla de Radio Anáhuac. Estamos en el 1670 de AM y por radio.anáhuac.mx. Así es, nos pueden escuchar por esos medios. Y pues hoy arrancamos un programa muy importante porque pese a todo lo que estamos viviendo, pese a estos meses muy difíciles para todos, algunos, por supuesto, ha pegado más que a otros, pero definitivamente todos estamos en un momento en el que la salud es muy importante. Estamos viviendo momentos de pandemia en los que ha desatado no solamente cuestiones de salud pública, sino que también desafortunadamente una pandemia lleva consigo también una afección económica y eso repercute en muchas familias, muchos han perdido su empleo y esto quiere decir que entonces una familia completa puede quedar sin estos recursos, ¿no? Pero afortunadamente creo que México siempre ha sido, lo ha demostrado en muchos eventos a lo largo de la historia, ha sido un país que sabe tender la mano y no es la excepción. Hemos visto en estos tiempos difíciles actos muy importantes de gente que a pesar de que también le está pegando esto, como a todos, y le está pasando mal, aún tiene este ímpetu por ayudar, ¿no? Hemos visto como muchos, muchas acciones que la gente ha hecho compartir, hacen un poco más de comida y comparten aquellos que perdieron su empleo, infinidad de cosas, no sé, quizás ustedes también han llegado a ver alguno de estos gestos que han tenido para tender la mano a otros. Así es, Abby, no sé si recuerdan, bueno, en la biblioteca tuvimos la oportunidad de poder ayudar hace algunos meses, pudimos colaborar con un hospital donando caretas, donando cubrebocas en un hospital de una unidad médica de salud familiar en el sur de la Ciudad de México. Entonces, como equipo de biblioteca, a mí se me hizo un gesto muy bueno, una buena oportunidad para poder colaborar y darnos, obviamente, ese apoyo, ¿no? Ayudarnos unos a otros que sabiendo que, bueno, yo creo que en este tiempo no medíamos el alcance de lo que iba a ser esto, que después de siete meses, justamente siete meses, seguimos aún en casa. Posiblemente hemos visto, pues, un procedimiento, es un proceso, es un proceso que cada uno tiene personal, pero también como el tema de la solidaridad es muy importante y a mí me quedó grabado ese gran proyecto, ese gran gesto que hicimos como equipo de biblioteca, poder donar caretas a los médicos, doctores y la gente que labora en el sector salud para poder también estar cubiertos de alguna forma. Hoy por hoy, bueno, las situaciones son otras, las circunstancias otras, pero sin embargo, en este tiempo que aún, a pesar de que era un tiempo que sin duda iniciaba esta pandemia en México, había carencia. Hoy por hoy hablamos de otra situación, pero nos unimos como equipo, pudimos lograr una meta y, bueno, la satisfacción que cae en el corazón de poder compartir lo que tienes. No importa si es mucho, no importa si es poco, comparte lo que eres, comparte lo que tienes y abre el corazón. Eso fue lo que a mí me quedó y agradezco mucho a todos los compañeros de biblioteca por haber sido partícipes de esta gran iniciativa que, pues, bueno, el maestro Ricardo Zamora, nuestro director, tuvo a bien invitarnos a todos. Y acá, Sabi, Gaby, sin duda, esto es muy importante. Yo creo que cada quien desde el lado que puede va haciendo algo, va donando algo. Entonces, siempre es bueno en algún momento comida, en algún momento, bueno, qué ropa, pero también a veces es muy importante el tiempo, ¿no? Yo creo que hemos tenido también estas experiencias donde lo que donamos es nuestro tiempo, alguien que los escuche, estar con ellos, jugar con quien sea, que sean estas personas, ya sea estén en un hospital, que sean niños, que sean de bajos recursos. Entonces, yo creo que es muy bueno cada una. Hemos vivido a lo mejor ciertas experiencias y hemos tenido esta oportunidad de visitar otros lugares, de convivir. Entonces, es muy bueno que también aquí en esta institución tengamos como estos valores y tengamos siempre esta espinita de cómo podamos seguir ayudando. En este caso fue la pandemia y nos llevó a donar cosas de otra forma diferente y hacer diferentes donaciones, pero nunca está de más siempre ver al otro como mi igual para ayudarle. ¿Qué es lo que yo puedo dar? Siempre podemos dar algo. Lo que sea puede ser una gran ayuda. Entonces, sobre esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Gabi, antes de irnos un poquito a ya conocer a nuestra invitada y lo que vamos a tener, solo les queremos recordar que cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran comentar, recuerden que tenemos nuestro WhatsApp 56108-4243, para que igual que tal y tienen una idea muy buena y podemos hacer una colaboración. Siempre se puede organizar algo muy bueno en estas partes de donaciones, en estas partes de apoyo y solidaridad. Exactamente, Sam. Muchísimas gracias por el número de WhatsApp. Nos encanta recibir sus comentarios, sus mensajes. También un saludo a todos los que nos mandan mensaje y un saludo a todos los que nos están viendo. Así es, justamente vamos a platicar acerca, no solamente de la pandemia. La pandemia ya sabemos que es algo que nos vino a mover a todos y algo que vino a transformar. Una forma de vida, ¿no? Vamos a hablar algo más allá. El tema de la solidaridad y el papel que juega tan importante hoy en día para ser clave y darnos cuenta que la necesidad no solamente la padecemos nosotros. Siempre hay alguien más que también necesita algo. Entonces, es por eso que hoy nuestra invitada del día de hoy viene a compartirnos acerca de un proyecto maravilloso a través del cual todos podemos ayudar. Todos podemos colaborar y en estos momentos difíciles tendernos la mano para así darnos la oportunidad de ver al otro, como bien lo decía Sam, como iguales, pero también como nuestro prójimo. Hoy la sección va a ser bibliodifusión. Por ahí ya se vieron nuestras postales. A lo mejor ya tienen una idea y conocen y hasta han apoyado este proyecto. Así que hoy como invitada vamos a tener a Aranza Carrillo Carvajal. Ella es coordinadora de atención de bienhechores de la Dirección de Desarrollo Institucional. Y nuestro proyecto que vamos a abarcar hoy de lo que vamos a estar hablando es de Familias sin Hambre de Caritas Mexicanas. Un poquito para conocer a nuestra invitada antes de presentarla, pues ella es licenciada con mención honorífica en Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Anáhuac. Además cuenta con una especialista en Política y Seguridad Internacional por la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Además, desde el 2018 a la fecha es directora de Juventud y Familia Misionera México Poniente, realizando labores de evangelización y brigadas en la comunidad de Nango de Doria, Hidalgo. Y también actualmente trabaja en la Dirección de Desarrollo Institucional como coordinadora de atención a bienhechores y dirige la colaboración de la Universidad Anáhuac en el proyecto de Familias sin Hambre de Caritas Mexicana y la Unión Social de Empresarios de México, USEM. Así que hoy tenemos una invitada que nos va a enseñar que en tiempos difíciles también lo importante, además de ayudar, es actuar. Aranza, Aranza, queremos verte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Aranza. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenida. Bienvenida. Es un gusto. No, para nosotros es un gusto tenerte y que nos puedas platicar acerca de este proyecto. Y como bien decimos, finalmente no es quedarnos con lo negativo que bien sabemos que a todos nos está afectando, pero hay otra, hay una luz al final de esto y es lo que vamos a platicar hoy. Bueno, pues es importante, platicamos ya un poquito de que el proyecto Familias sin Hambre es por parte de Caritas y esta Unión Social de Empresarios de México, ¿no? Caritas, bueno, algunos sabemos, es una institución que está ligada a la Conferencia del Episcopado Mexicano y es considerada como una área de asistencia social y de emergencias y por ello hoy Aranza vienes a platicarnos acerca de este gran proyecto. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge este proyecto Familias sin Hambre? Cuéntanos un poquito. Así es, pues en realidad, como dices, bueno, la ANAWAC llega ya que el proyecto está establecido, que es Familias sin Hambre, en esta alianza con la UCEM. Nosotros, como nuestro recorrido para llegar a ese proyecto, fue un poco, pues en medio de la pandemia, igual como decían al principio, no dimensionábamos lo que iba a ser ni las necesidades que iban a ir surgiendo, pero sabíamos que en ese momento teníamos que hacer algo que responder a la gente. La universidad siempre se ha caracterizado por responder ante las crisis y los desastres. En los terremotos, el centro de acopio más grande, los voluntarios, como que siempre estábamos ahí, ¿no? Entonces surgía esta duda de cómo vamos a ayudar. Si una, no podemos abrir un centro de acopio, que para eso somos extremadamente buenos. Si dos, no tenemos voluntarios, porque los alumnos, la verdad, son una parte súper importante de la acción social de la universidad. Y tres, no podemos hacer recaudación de comida, que es ahorita como que lo que más se necesita, ¿no? Que la gente tenga que comer. Entonces, viendo eso, encontramos, gracias a un egresado que está dentro de la USEM, encontramos este proyecto y dijimos, bueno, vamos a sumarnos, pero ¿cómo, no? Entonces, mi jefe, el doctor Germán Campos, dijo, bueno, vamos a ser vanguardistas, vamos a ser innovadores, vamos a utilizar esto que es el crowdfunding, para poder convocar a nuestra comunidad universitaria y que a través de sus donaciones podamos crear como una bolsa que se pueda donar a Caritas. Y Caritas, pues como ya lo mencionaste, tiene todo el know-how, tiene toda la logística para seleccionar a los beneficiados. Eso también era un tema de decir, pues, ¿cómo escoges? ¿A quién ayudas, no? Y dos, para entregar, porque con todo el tema de la seguridad sanitaria, pues, era muy difícil convocar a la gente a un punto, como decir, el campus, aparte no podíamos abrir el campus. Es como que todo esto hizo que esta alianza fuera, pues, la ideal para el proyecto. Entonces, así es como nace un poco esta plataforma de crowdfunding para recaudar fondos y ayudar a las personas que se quedaron sin ingresos con esto de la pandemia. Arantxa, y ya nos hablaste un poco de, y Gaby lo mencionó, que la Universidad de Anahuac siempre ha estado como ahí al pie del cañón cuando tenemos una situación o algo de acción social. Siempre está ahí para cuando necesitamos y esta vez no fue la excepción. Ya nos comentaste un poco cómo nació el proyecto por parte de algún egresado y que se unieron a esto. Lo platicaste como muy sencillo en casi como cinco pasos, pero supongo que dentro de esto, ¿cuál fue el proceso para volverse a parte activa? ¿Fue un poco más difícil? ¿Ya después que encontraron como donde había la parte difícil, se fueron como seguido? ¿O todavía se presentaron algunos problemas o cosas que hubo que resolver? ¿O realmente fue muy fácil el que se dieran todas estas conexiones para llevar a cabo esta labor? La verdad, sí fue sencillo, bueno no, fue fácil, pero no sencillo, yo creo, más bien. O sea, las alianzas, la verdad que tiene la Universidad Anahuac son alianzas muy buenas, conexiones y muy buena relación con empresas. Entonces esto fue lo que facilitó que se pudiera dar y pues más con el Episcopado Mexicano también hay buena relación. Entonces como que a ellos no les hizo ruido que quisiéramos como utilizar su proyecto, ¿no? Sí estaba todo el tema de la transparencia por parte de la universidad, de decir, a ver, no queremos entrar en un problema de decir, bueno, estamos recaudando, pero ¿a dónde se va a ir el dinero? ¿Cómo comprueban que el anahuac sí lo va a depositar, no? Como que siempre está esta gente que duda y que cuestiona y que es muy válido y muy necesario, sobre todo en la responsabilidad social, los temas de cuestionar y de transparencia, ¿no? Entonces ahí fue donde tuvimos que ser más cautelosos y en un principio sí fue como, ok, salgamos mañana y listo, pero luego justo se vio esto de decir, a ver, ya vamos a salir con algo, salgamos bien. Entonces fue como un proceso de un mes para desarrollar todo, ahora sí que con pincitas, para ver las lagunas del proyecto. El crowdfunding se maneja por recompensa. Entonces había también que ofrecerle como algún incentivo al donador o como un agradecimiento. Entonces manejar que esto no se viera como estamos vendiéndote algo, como todos estos detallitos que hubieron que afinarse, si hicieron que el lanzamiento se tardara un poco más. Pero la verdad en temas de alianza y de vinculación, eso fue como que bastante sencillo. También para la plataforma que utilizamos, que fue Micochinito.com, Idearse en la universidad tiene alianza con esta plataforma. Entonces eso también nos ayudó a que no éramos como una persona más subiendo el proyecto, sino que tuvimos un acompañamiento muy cercano de ellos y en cosas como institucionales de la universidad que no se adaptaban al uso común de la plataforma o a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, pues la plataforma una vez, por seguridad, ellos depositan solamente una vez lo recaudado y cuando se cierra el proyecto. Pero como nosotros no sabíamos cuánto tiempo lo íbamos a dejar abierto, que ahí también Micochinito, la verdad, súper buena onda, fueron muy flexibles con los tiempos. Y también que el dinero era necesario hoy. O sea, no nos podíamos esperar como un mes para hacer las donaciones. Entonces ellos, muy flexibles, hacían los depósitos a Cáritas directamente una vez a la semana. Entonces, como que ajustar ahí entre estira y afloque para no perjudicar a la plataforma, pero que el proyecto saliera y ayudara a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible, fue donde se tuvieron que hacer como estos ajustes, más que nada. Oye, Anza, me parece muy importante este proyecto porque ante momentos de crisis pueden ocurrir dos cosas, o te quedas pasmado o actúas. Y ustedes decidieron actuar. Y para actuar, pues obviamente se necesita desarrollar toda una serie de estrategias y además cómplices. ¿Cómo fue esa? ¿Qué estrategias más bien son las que ustedes han utilizado para involucrar, por ejemplo, a toda la comunidad de Anáhuac, a maestros administrativos, a los alumnos? ¿Cuáles son estas estrategias que desarrollaron? Lo que vimos es que, pues teníamos diferentes públicos, ¿no? Y en el área de desarrollo institucional sí los tenemos como muy embarcados de empresas, bienhechores, familias, padres de familia, todo esto, ¿no? Entonces como que había que escoger o que más bien nombrar a un encargado para cada público y que bajo la misma línea, la misma imagen, pero comunicara, el texto cambiara un poco, comunicara cosas diferentes para que les hablara a los alumnos. Por ejemplo, a un alumno como que sí se sensibiliza con el tema de padres de familia que no tienen cómo alimentar a su familia, pero no le llega tanto porque no es su realidad. Pero en cambio, si a un egresado que ya tiene hijos le dices que hay padres como él, como ella, que perdieron su trabajo o que les redujeron el sueldo o que no están ganando porque son freelancers o etcétera, les pega mucho más saber eso. Entonces como que para los egresados teníamos un mensaje. Luego con los alumnos fue más difícil porque todo esto justo pasó en mayo cuando lanzamos el proyecto. Entonces era entre que estaban en finales, entre que ya se estaban yendo, bueno, no yendo porque ya estaban en sus casas, pero que ya estaban desconectados de la universidad. Ya acabas finales y a ver, como alumno no quiere saber nada más, ya, o sea, yo los veo en agosto, que les vaya bien, o sea, casi, casi le haces unfollow a la cuenta de Instagram de la universidad. Entonces era un poco como que engancharlos con la dinámica y ahí Charly Salinas en redes sociales nos ayudó mucho haciendo como infografías de, a ver, unos chilaquiles te cuestan tanto en la cafetería y tu Starbucks de clase de 7 de la mañana te cuesta tanto. Y sabes que por esa misma cantidad puedes alimentar a una persona por un día. Entonces como que ya generar ese tipo de diálogo ayudaba mucho a generar conciencia. Y también estaba como la otra parte que, pues a ver, estábamos viendo una situación delicada y no nada más la gente de más bajos recursos y más vulnerables estaba sufriendo, sino también gente cuyos papás estaban teniendo problemas para pagar sus colegiaturas o que habían perdido su trabajo de becarios. Como que también la comunidad estaba en momentos de sensibilidad. Entonces la universidad tenía que atender a su comunidad y asegurarse de que ellos estuvieran bien y que se sintieran apoyados por la universidad antes de pedirles que apoyaran a externos. Entonces eso también fue algo que tuvimos que manejar pues poco a poco y junto con el Comité Solidario Anáhuac, creo que es el nombre más o menos, de decir, bueno, que salga la respuesta del Comité Solidario de cómo va a apoyar, de cómo los egresados van a ser apoyados por la dirección de egresados en temas de empleabilidad, en temas de desarrollo laboral, para que nosotros a la par podamos entrar como, bueno, a ti te están apoyando, ahora tú apoya como que a los más vulnerables. Entonces la verdad sí aprendimos mucho, sí fue interesante porque no fue una campaña de recaudación en una situación normal, fue una campaña de recaudación en medio de crisis, entonces como que es difícil pedir cuando todos la estamos pasando mal. Pero también descubrimos que es en el dar en donde recibes y que es parte del compromiso que tenemos como seres humanos, como personas responsables y comprometidas con el país, de ayudar en la medida que se pueda. Por eso no, como que era muy abierto de ayudar con lo que tengas, no pasa nada si son 10 cosas, no pasa nada si son 10.000, como que todo es bien recibido y a lo mejor tú no puedes ayudar, pero nos puedes ayudar promocionando, puedes ayudar en el call center, si eres psicólogo, si eres doctor, entonces como que abrir la posibilidad de ayudar en sí creo que era lo más importante y ya después las cosas se iban a ir dando. Oye, Aranza, y qué impresión, o sea, ahorita nos platicas esto, pero fue todo un proceso, sabemos estas estrategias que los aterrizaron, hoy que nos lo estás contando, digo, nosotros fuimos testigo de seguir la campaña día con día, cómo en redes sociales se lanzaban estos mensajes que eran muy oportunos para ciertas personas, para cierto mercado y algunos otros, pues bueno, creo que ahora que lo mencionas iba como a otro mercado, una campaña de difusión muy grande, estructurada, muy completa, que la verdad nos llamó mucho la atención en qué consistió esta campaña, podrías platicarnos un poquito para los que no la vieron, no la llegaron a ver a tiempo, que como bien dices, comenzó cerca de mayo más o menos a lanzar toda esta difusión y bueno, hasta la fecha creo que tenemos ahí algunos días, pero bueno, más adelantito vamos a tocar este punto. ¿Cómo fue esta campaña? O sea, ¿cómo lograr bajar? Esto que ya ustedes como universidad tenemos, el sello que nos identifica y que también, pues bueno, el tema de la solidaridad tiene que ir siempre adelante aquí como parte de la universidad y de responsabilidad social. ¿Cómo estructuraron la campaña y qué objetivo principal tuvo? Ya después seguramente hubo variaciones y lograron más cosas, pero ¿en qué consistió esta campaña? Bueno, la campaña tuvo como dos vertientes. La primera, que fue como empezamos, fue dirigida a la comunidad universitaria, o sea, alumnos, padres de familia, egresados, administrativos. Y sí, egresados y administrativos. Esa fue como la primera vertiente. Pero después nos dimos cuenta que esto no era suficiente y que era como un problema de todo México, entonces había que convocar a todo México. Entonces, ahí sumamos el tema de los externos y de los influencers, como gente que es creadora de contenido en redes sociales, que tiene una plataforma fuerte de seguidores. Entonces, nos acercamos a ellos como para que platicaran del tema con sus seguidores, para que lo promocionaran y para que ellos también se sumaran a la campaña, ¿no? Entonces, al principio fue diseñar como los medios y las formas de comunicar para la universidad, o sea, para la comunidad universitaria. Y ya después empezamos, como que los medios se empezaron a interesar también en esta campaña y nos empezaron a invitar a entrevistas de radio, a entrevistas en tele, sacaron artículos. Entonces, se hizo, la verdad, una campaña mediática muy padre en ayuda con comunicación institucional. La verdad, son muy buenos para eso. Entonces, ellos nos iban como canalizando a las plataformas adecuadas y creció muchísimo y llegó como a las cuentas de Twitter de gente muy importante en los medios de comunicación, a periódicos, a entrevistas de radio. Luego, Grupo Fórmula y Fundación Asir, las dos organizaciones nos donaron spots de radio para hacer promoción durante un mes, para hacer promoción a nivel nacional. Entonces, eso también como que ayudó a que se escuchara como en todo el país. Y al final, bueno, la intención, obviamente, era que la gente donara, ¿no? Y ya si no se podía donar, era que lo promocionaran porque, pues, a alguien conocido que estuviera en sus redes iba a poder llegar, ¿no? A través de su promoción o su recomendación. Entonces, así fue, la verdad, fue escalando. Como que al principio no sabíamos qué esperar, no sabíamos si íbamos a recibir una respuesta positiva o negativa. Como que lo soltamos así, bastante cautelosos. Como, bueno, pues, a ver qué nos contestan. Y fue empezando a causar un buen sentimiento en la gente. Fueron muy pocos los comentarios como en contra que se recibieron. La verdad, la mayoría, todos fueron de agradecimiento. Como, qué padre que lo hagan. También hubo gente que se acercaba a pedir ayuda de, oye, ¿dónde puedo como aplicar para la defensa? Oye, ¿yo estoy buscando trabajo? ¿A quién le puedo mandar como mi currículum? Entonces, empezó a hacer así una red como de comunicación bastante interesante que no teníamos como tal planeada. O sea, fue saliendo mucho con el apoyo del área de comunicación de la universidad. Arantza, qué maravilla. Porque, como dices, o sea, empezó un proyecto, pero, o sea, llegaron a muchas más personas, llegaron hasta tener otros proyectos diferentes y decir, bueno, yo te apoyo y nos apoyamos juntos. Entonces, yo creo que eso sirve mucho hacer estas conexiones de, yo te apoyo, pero tú también me apoyas. Y entonces, ninguna de las dos partes pierde. Todos tienen esta como valía entre unos y otros y lo distinguen mucho. Y retomando un poquito, yo creo que, y sobre todo en esta pandemia que no podíamos tener, como bien decías, algo que hacen muy bueno estos lugares de acopio o estas diferentes estructuras que no se podía llegar a través de redes sociales, sobre todo en este momento que estamos como ya globalizados y todo, creo que fue una parte muy buena y ayudó muchísimo a que el proyecto se pudiera difundir. Y qué bueno que siempre tenemos también este apoyo de diferentes áreas de la universidad que nos complementan. No son responsabilidad social, pero pues es redes sociales. Entonces, ya platicamos el proyecto y siempre se puede hacer como esta buena amalgama del proyecto y trabajar juntos. Sobre todo también, algo que queremos saber es, ¿cuál es la importancia? Ya hablamos de que los egresados podían recibir algo, que también si necesitábamos algo del trabajo, que las familias recibían este apoyo de las donaciones. ¿Cuál sería la importancia de que la ANOAC participe? No solo en este, sino en muchos proyectos en que se involucre, ¿qué importancia recibe la ANOAC al trabajar en estos proyectos que son parte de este sello de la universidad que la distingue con el tema de responsabilidad social? Bueno, como que la principal, yo diría, es la congruencia. O sea, al final, como todo el mundo conoce como el eslogan de la universidad, ¿no? Líderes de acción positiva venciendo el mal con el bien. Grandes líderes, pero mejores personas. Como que todas estas frases, pues no son vacías. O sea, en verdad, si las repetimos tanto y si se inculcan tanto a los alumnos y a los administrativos, es porque tienen contenido detrás. Y este es como los momentos en donde se comprueba y se dice, somos una universidad congruente y estamos comprometidos también con nuestra sociedad y con nuestra comunidad y con el país. Entonces, primero yo diría eso como, pues, predicar con el ejemplo, a ser congruentes y segundo, pues también un mundo en donde cada vez la responsabilidad social es más como un deber que un plus, ¿no? Antes era como un plus, como un instrumento de mercadotecnia un poco malamente utilizado, como medallitas que te cuelgan. Ya ahorita es algo que quieres que tus stakeholders y que cualquiera con los que hagas negocio lo tenga. Entonces, para que la universidad siga estando en el top 3 y para que más empresas quieran trabajar en cátedras, en investigación, en vinculación empresarial, en donaciones para proyectos, etcétera, pues la NAWAC tiene que estar a la vanguardia y pues no se puede quedar atrás en temas de responsabilidad social. Entonces, yo creo que, pues, por ahí esas dos partes, ¿no? Primero, la congruencia y dos, porque es como que lo que el mundo pide, ¿no? Y no malamente, como decir, estamos siguiendo las corrientes, no sé, que están de moda, o sea, sino como algo que el mundo necesita y pues la universidad como casa de estudios no se puede quedar atrás. Y es muy importante lo que dices, la congruencia de ser líderes de acción positiva, que se está viendo, se está, en momentos como estos es donde sale, donde uno puede ser congruente con esa, con ese eslogan, ¿no? No pudiera uno quedarse como sin actuar, sin ser responsable socialmente y la universidad está dando muestra de este compromiso del cual hablas. Oye, Aranza, de alguna forma estos resultados que han tenido, la respuesta que tuvieron de la comunidad e incluso de otras empresas que se unieron, ¿les ha sorprendido qué tipo de, cómo han sido estas donaciones? Incluso hay gente que ha dicho, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo ha sido este proceso? Incluso me imagino que algo que decíamos hace un momento que Gaby decía, todos podemos ayudar. Con lo que podamos, la participación de todos es muy importante. ¿Qué tanto les sorprendió de alguna forma la respuesta? ¿Se esperaban esto? Ah, qué buena pregunta. Este, a ver. Sabíamos que era difícil el acercamiento con las empresas, porque pues obviamente ellos también le estaban pasando mal, ¿no? Y pues había noticias de que cada vez tenían que recortar más gente y el desempleo aumentaba. Entonces, por el lado de las empresas sí nos sorprendió como su buena voluntad y su, que se acercaran sobre todo, que algunas no fuimos nosotros quienes tuvimos que ir a buscarlas, sino ellas que se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, yo no te puedo hacer una donación monetaria, pero tengo, por ejemplo, mil seiscientas cajas con alimentos que te puedo donar para despensas. Buenísimo. Luego también hubo alguien que nos dijo, pues yo tengo un cuadro que pueden subastar. Entonces, así, o sea, como que cosas muy extrañas que pasaron. También de repente un día me llevó una llamada de un grupo de empresarios en Canadá que habían, que les había llegado por WhatsApp la campaña y que pues tenían ahí, habían ganado un premio como interno que se hizo en la empresa y lo querían donar a una causa, ¿no? En México y pues descubrieron esta y les gustó y listo. Con la gente sí fue más difícil porque pues nosotros tenemos una comunidad universitaria muy grande, o sea, simplemente son sesenta mil egresados, más padres de familia, alumnos muy grande. Entonces, no sabíamos, porque nunca habíamos hecho un crowdfunding, cuánto era mucho y cuánto era poco. O sea, no sabíamos qué esperar. Entonces, lo que más miedo nos daba, como te decía, era el tema de la respuesta negativa. Que la gente fuera a empezar a criticar o a ver con malos ojos lo que estábamos haciendo. O digo, siempre hay haters gonna hate, dicen por ahí. Entonces, como que siempre están los que no están conformes con nada y es como su catarsis del día criticar en redes sociales, ¿no? Entonces, como que eso sí nos daba miedo y sí nos sorprendió que la gente lo recibió bastante bien y que no hubo ni comentarios como de, sí, de odio ni molestos. O sea, como que la verdad, eso sí, sí me sorprendió. Que la comunidad sí lo acogió, lo acogió bien. Bueno, estamos platicando con Aranza Carrillo, encargada del proyecto de Familia Sin Hambre de la Universidad de Anahuac, México. No se pueden perder este programa, por favor. Si se perdieron este u otro programa, tenemos la opción de verlo por Spotify o por YouTube. Dos medios muy accesibles para los que les gusta escuchar, otros para los que les gusta un poquito el audio y el video. Aranza, ha sido un gusto tenerte y de verdad que nos platiques todo esto porque sin duda hay un sello que nos distingue, pero también creo que es ir más allá, más a lo profundo. Sabemos que ustedes iniciaron este proyecto que ahora que nos cuentas no sabían el alcance y hasta dónde iban a llegar, pero creo que es ahí cuando nos damos cuenta que no está todo perdido y que a pesar de la circunstancia de crisis, a pesar de la necesidad, de las carencias, siempre hay esta luz, siempre hay esta esperanza que el ser humano por sí solo, por esa naturaleza también humana, nos inclinamos hacia algo muy bueno y hacia algo muy positivo, que nos ayuda a todos y bueno, qué mejor que podamos compartirlo. Actualmente estamos en casa, muchos, y me incluyo, porque también esto es importante, hemos aprendido a confiar en las plataformas que nos surten despensa, en las páginas que nos proveen de algún producto o servicio y bueno, este proyecto se ha sumado a un trabajo que ya hacía la plataforma Mi Cochinito, que nos platicabas un poco al inicio, ¿no? Además de esto, pues nos tiene la facilidad y la seguridad de que nuestros datos y en cuestión de dinero a veces todos desconfiamos, ¿no? Oye, pero ¿a dónde se va? Y pero si no llega, si llega, ¿qué pasa? Y si la tarjeta, o sea, todos estos temas a veces nos causan un problema, ¿no? Pero bueno, con la pandemia hemos aprendido a confiar poco a poco. Nos puedes explicar, ya nos platicabas al inicio, más o menos cómo iba el tema de Mi Cochinito y cómo fue esta alianza, pero cómo funciona la plataforma para que todos los que nos están escuchando aún nos quedan algunos días para que podamos seguir apoyando. Entonces, para que nos platiques cómo funciona la plataforma. Uno, y saber que también nuestros datos están seguros y que lo más importante, el donativo está llegando y va a llegar directamente a la causa que no se va a ir a otro lado y que aquí está mucha transparencia en el tema de los fondos. Por favor, platicanos, Aranza. Bien, pues, este, micochinito.com, ahí se pueden meter, www.micochinito.com, y le salen como los proyectos que la gente sube para pedir apoyo a la comunidad, ¿no? Y ahí van a encontrar el de familia sin hambre, que está bajo el nombre de Anahuac. Si quieren entrar directo, le pueden poner www.micochinito.com, guión, cochinito, guión Anahuac. Está más complicado el nombre, pero igual se llega. Cómo funciona es que yo entro a la plataforma, veo el proyecto, y si me convence, le doy en apadrinar. Y ahí en apadrinar me salen como opciones que el que hace el proyecto, en este caso nosotros, le pusimos a la gente para que tuviera como una idea de cómo su donativo ayudaba. Entonces nosotros lo dividimos en cuatro recompensas, ¿no? La primera era, por ejemplo, si apadrinas a una familia por un mes cuesta 6,240, y eso no nos lo inventamos. O sea, son datos del Coneval, que una familia promedio en México, su despensa, como su canasta básica, es de 6,240 pesos. Entonces si tú donabas eso, apoyabas a una familia y recibías, a cambio como recompensa, cuatro boletos para un concierto que se va a hacer cuando regresemos al campus en agradecimiento a los donadores de familia Sinam en el Centro Cultural. Luego la segunda era si apadrinas a un miembro de la familia por un mes, que ya era un montón más pequeño, que era de 1,560 pesos. Luego eran 780 pesos para apadrinar a un miembro de la familia por una quincena y la última opción que dábamos era 390 pesos para apadrinar a un miembro de la familia por una semana. Y así se iban como distribuyendo las recompensas también. Claro que también estaba la posibilidad de que tú donaras un monto de tu conveniencia y se iba a ajustar como que la recompensa que te íbamos a dar, se iba a ajustar a los rangos ofrecidos. Por ejemplo, si yo dono 500, pues voy a entrar en la recompensa 4, que es una tarjeta de agradecimiento y tu nombre se iba a publicar en el muro virtual de donantes. Hicimos un muro virtual, literal, como pequeños ladrillitos, en donde cada ladrillito estaba el nombre de quien donaba, como en esta metáfora de que al final todo suma y todos construimos un México mejor. Y así yo donaba 2,000, pues iba a entrar en el rango de un miembro de la familia por una vez. Entonces ibas a recibir un boleto para el concierto. Y así yo dono 7,000, pues entro para la primera recompensa y recibo mis cuatro boletos. Y así era como funciona un poco esto del crowdfunding. Algo importante como el crowdfunding es que tienes un tiempo limitado, ¿no? Entonces nosotros empezamos con 60 días. Dijimos, bueno, ya 60 días es más que suficiente. No medimos la dimensión de lo que iba a ser esta pandemia. Entonces se ha ido alargando. Pero ahora sí como que es importante decir esto porque ya literalmente solo quedan tres días y ya se va a cerrar. No se va a volver a agregar un mes ni dos meses. Ya se cierra porque la universidad se dio cuenta que era como tiempo de evolucionar el proyecto. Y la verdad es que Caritas y la USEM tienen como ya todo bastante bajo control y están totalmente enfocados al tema de la alimentación y las despensas. Ellos han recaudado lo equivalente a 18,000 despensas, que es muchísimo. Y digo, lo que la Nahuaca ha aportado también ha sido pues muy valioso y muy importante para ellos. Y ahora sí que, como dice la frase, de un granito, el mar no sería lo mismo sin una gota de agua, ¿no? Algo así va la fase. El punto es que ya como universidad nos dimos cuenta que nos tocaba como entrar de lleno a la causa del desempleo y que la universidad es lo que hace, ¿no? O sea, tiene un área de empleabilidad desde antes que existiera esta pandemia. Con egresados se trabajan con webinars, networking, todas las facultades están sacando webinars. O sea, esto que estamos haciendo, como que ya era, ya es tiempo de que la universidad se enfoque al tema del desempleo y de la empleabilidad y de la reactivación económica, que la verdad es que sabemos mucho y para eso somos muy buenos como universidad. Entonces, ahora sí, a todos los que me están escuchando, los invito que si no han donado, aprovechen que quedan solamente tres días, compártanlo con sus conocidos, porque ahora sí, como que se cierra el proyecto. Entonces, pues sí, todavía necesitamos, la gente sigue, sigue necesitando mucho de su ayuda. Entonces, pues un llamado a todos a que colaboren y que estén al pendientes porque, pues la NAWA, como dicen, no se queda de brazos cruzados. Entonces, vamos a dar como el siguiente paso que es enfocado a la empleabilidad. Entonces, también estén al pendientes de estas nuevas iniciativas que vamos a sacar. Aranza, como bien dices, esta invitación queda abierta a los muchos o pocos seguidores que tengamos por aquí, estos radioescuchas de Zoom. Llegamos a tener por ahí algunos de Guayaquil, algunos de España. Entonces, sería algo muy bueno que a lo mejor ellos pocos donen poco, pero lo puedan, como lo han hecho, ¿no? Compartir, compartir. Yo creo que esta es la idea para que llegue a muchos, así como nos comentaste, de los de Canadá, que llegó hasta Canadá. Entonces, yo creo que esto puede ayudar muchísimo de que, bueno, igual yo no puedo donar tanto, pero sí lo puedo compartir porque conozco 20 personas. Entonces, esto lo va a ser muy rico y que se pueda llegar, aunque sean estos tres días, por lo menos podamos ayudar a estos tres días más este cachito que podamos. Platicaste también un poquito ya de este sistema de recompensas y todo esto. Queremos también saber, como hay dos cositas, ¿qué sería como, ¿cómo decidieron que iban a ser las recompensas? Igual como fue a lo mejor esta parte del concierto, ¿cómo se eligió? Ah, bueno, va a ser este concierto y lo vamos a poder, ¿cómo fue esta alianza? Y además, también, de todos los datos, ¿cómo fue que optaron por, bueno, para elegir los datos de mantener una familia, a una persona por 15 días? ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, estos son los datos importantes que vamos a mantener para que sean más como relevantes, o ¿cuál fue la razón de elegir en específico estos datos y estas recompensas? Bueno, para el tema del concierto, pues justo en noviembre del año pasado se inauguró el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en donde, pues ahí en el campus norte de la Universidad de Anáhuac, y que alberga el Teatro Ángel Itere Lozada, que la verdad es un teatro de primer mundo, no le pide nada, tiene mejor acústica que bellas artes, para que se den una idea de la magnitud de lo que es. Entonces, pues dijimos, vamos a aprovechar que ya tenemos como este Centro Cultural que el Estado de México nos apoya, como con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Entonces, pues se trata que la recompensa, pues no te cueste, ¿no? En la medida de lo posible, porque si no, pues la mitad de lo que recaude se te va a ir dando recompensas, y pues no es la intención, ¿no? Entonces, ya que teníamos esta alianza con el Estado de México, y ellos estuvieron de acuerdo, como que en cuanto se pueda reabrir esto, dar un concierto, para la gente que donó, pues dijimos ya, este es como que lo ideal, ¿no? Para ofrecer a la gente algo atractivo, que es pues un concierto gratis en el Centro Cultural, y luego el tema de escoger los montos, pues la verdad hice una investigación muy sencilla, o sea, no crean que nada fuera del otro mundo, me metí a investigar como el Coneval, la canasta básica que contiene, cuánto gasta una familia promedio en México, como que hacer una investigación, pues bien, profesional, y lo decimos plantear así, porque muchas veces, como que no entendemos el impacto que nuestro, que nuestra donación puede tener, ¿no? Entonces, como que nos desmotiva el decir, pues 100 pesos, como que qué puedo hacer con 100 pesos, o luego nos da miedo donar mucho y decir, es que se lo van a gastar, o no necesitan tanto, es más, luego pensamos que la vida es más barata, porque, no sé, a lo mejor no somos nosotros los que vamos al súper, o normalmente ni nos damos cuenta, no sé, o sea, como que a veces hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, la intención era informar y hacer conciencia a la gente con datos muy concretos y reales, de decir, a ver, si tú donas 300 pesos, puedes ayudar a que una persona coma por una semana, o sea, no es menor cosa, ¿no? Como que 300 pesos que a lo mejor se te pueden ir en la semana en transporte o en gasolina, en desayunos, y ver que los puedes como canalizar algo que de verdad trascienda y le cambie la vida a una persona, como que eso también ayuda mucho a que la gente dimensione de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso fue un poco que se decidieron utilizar estos datos y así fue como se eligió el tema de la recompensa. Aranza, quedan tres días, tres días que pueden hacer una diferencia enorme, con una aportación que también pueda hacer toda la diferencia, como dices, para que toda una familia entera pueda tener el sustento, la alimentación en su casa. Queremos aprovechar que estás aquí, alguien que está trabajando, de llegando en este proyecto, para que, de alguna forma ya nos lo dijiste, pero para quienes nos están escuchando, de viva voz, de alguien como tú, y tu equipo tan involucrados en este proyecto, nos digan, ¿por qué donar? ¿Por qué los invitas a donar? Tú que estás tan dentro de este proyecto tan importante, sumamente importante, ¿por qué nos invitas a donar? ¿Y por qué es tan importante justo en este momento la solidaridad con los otros que también están pasando momentos complicados? Mira, me voy a robar las palabras de uno de los beneficiarios que decía, le teníamos miedo a la pandemia, pero más miedo nos daba el hambre. Esa es la razón por la que donar, porque hay gente que de verdad sí le está pasando mal. Yo sé que todos, yo sé que son momentos difíciles para todos, emocionalmente, de incertidumbre, de hay que ajustarnos, porque algunos les redujeron el sueldo, otros les quitaron prestaciones, otros perdieron su trabajo. Son momentos difíciles y hay gente ahí con mucho miedo. Y este testimonio es de una persona que se acercó como a contarlo con Cáritas, y por eso fue que nosotros nos enteramos que ellos vendían, tenían un puesto de comida, que se ponían los fines de semana. Entonces decían eso, pues sí nos da miedo la pandemia, pero nos da más miedo el hambre. Y al final se salían a exponer y aún así, pues no, como que no tenían recursos porque la gente no estaba saliendo. Entonces era un poco el decir, pues nos queremos cuidar, pero no podemos. Entonces hay que buscar nuevas formas de tener recursos. Y esta señora que se llama María Elena, tenía un tema con uno de sus hijos. Tiene una enfermedad parecida, como de temas de diabetes, la verdad no me acuerdo bien. Entonces necesitaba como una alimentación específica y pues no les alcanzaba como para las verduras y todo eso. Entonces así fue como se acerca a Cáritas para pedir ayuda. Y ya Cáritas, pues como siempre, los muy amables, los ayudó, los atendió y les dio como la posibilidad de seguir con los medicamentos, con la dieta de su hijo y que pues toda la familia, sin tener que exponerse, pudiera tener acceso a la alimentación. Entonces más que nada yo creo que es eso. Es porque, pues sí, nos da miedo la pandemia, pero pues más miedo el hambre. De verdad, se enfrentan a la decisión de qué voy a comer mañana o con qué voy a comprar comida mañana. Yo creo que es bastante duro plantear esa realidad y es algo que está pasando. Sin duda. Hay realidades que posiblemente nosotros no estemos viviendo, pero no quiere decir que porque nosotros no las vivamos, no están pasando. Sabemos muchas realidades en nuestro país. Existe mucha, mucha desigualdad también en ese aspecto. Y hoy afortunadas somos todas nosotras que contamos con un trabajo, contamos con una universidad que no nos ha bajado del suelo. Eso sí tengo que decirlo así, que nos ha mantenido con este salario al 100% en nuestras labores, cuidándonos desde casa y también nos da la oportunidad de poder regresar un poco, solo un poco de lo mucho, de lo mucho que hemos recibido. Y no porque hablemos solamente de la Universidad de Nahuaxi, sino porque estamos recibiendo más de lo que podemos dar, yo creo. Entonces, Aranza, tres días. Nos faltan tres días para cerrar esta campaña. ¿Cuál es la meta que hay que cumplir? Sabemos que posiblemente ustedes tenían una meta, por lo que vemos ahí los números de mi cochinito, pero hoy por hoy, ¿cuál es la meta? Si se replanteó esta meta, si sigue igual, pero estamos a tres días. Ya tenemos que donar y tenemos que ponernos las pilas para cerrar esta gran campaña que la universidad, junto con Caritas, ha hecho posible. Al principio se planteó una meta, porque como pueden ver ahí en la plataforma, funciona como por metas. Y esa es como la emoción que se supone da a la gente, decir hay que llegar a la meta. Pusimos una meta muy alta, la verdad. O sea, pues no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, sí, sí pusimos una meta muy alta y ahorita vamos como a la mitad. Lo que no pasa nada, porque también en esta meta no se pueden, o sea, no la puedo alterar, ¿no? Hubo muchos donativos grandes que se hicieron directa, a través de nosotros, pero directamente a Caritas. Porque no sé, si una empresa te va a dar 150 mil pesos, pues es mucho más seguro que hagan el, también como por políticas de la empresa que se haga el donativo directamente a Caritas, que se haga un depósito a mi cochinito y luego mi cochinito lo pase a Caritas, ¿no? Como que no es necesario tanto intermediario cuando la donación es tan grande. Entonces, también hay muchos donativos de empresas que no se ven reflejados en la página de mi cochinito. Ya cuando acabe la campaña, se va a subir un comunicado y un informe con todo lo recaudado y ahí sí se verán como reflejados estos donativos, ¿no? Por ejemplo, el donativo de Canadá tampoco se puede hacer directo a mi cochinito. Entonces, como que algunas cosas ahí, los donativos en especie, que al final tienen un valor monetario importante, tampoco se ven reflejados. Entonces, y yo no me puedo meter y cargar la plataforma de cambio, le donaron 150, pues, me va a decir la plataforma, y esos 150 a dónde están, ¿no? Entonces, como, pues, por eso no, se puede decir que no se ve lleno el cochinito, se ve un poco a la mitad, pero es lo que decíamos, como que no pasa nada, como que al final lo que importa es que se done una, dos, tres, cinco, veinte personas más, pero que en estos tres días se sube más gente es lo que importa, porque al final eso se ve reflejado en comida para las personas. Entonces, no es tanto como que la meta, sino ir avanzando y que la gente done y que salga de sí para apoyar a las personas. Excelente, Aranza. Pues, estamos muy, muy contentas de poder ser parte, por lo menos de difusión de este proyecto, a tres días de que ya se cierre. Y, por lo tanto, una última invitación. Has estado todo el programa invitándonos, dándonos esta solidez para formar base en nosotros con ciencia e invitarnos a donar. Hazlo tú. Aquí tienes el auditorio todo para ti. Tienes el micro abierto. Hazlo. Apoya a que nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen en Facebook, los que van a ver en YouTube, los que nos escuchan en Spotify, por Radio Nahuac y demás, escuchen este mensaje, que es tan importante. Pues, primero que nada, muchas gracias a ustedes, la verdad, por darme como esta oportunidad. No pude haber quedado en mejor timing de justo cuando quedaran tres días para la campaña. Muchas gracias. Y, pues, a todos los que nos estén escuchando, de verdad, no se queden con los brazos cruzados. Hay mucha gente que necesita de su ayuda. Lo mucho o poco que puedan dar, de verdad, tiene un alcance muy impresionante. Yo lo he podido ver con los mensajes de agradecimiento que llegan, con los testimonios de la gente que dice, me dormí sin saber que iba a comer mañana. Y el día siguiente, me habló Caritas, que ya como que estaba en la lista para la despensa y la podía ir a recoger. Entonces, como que de verdad, abran su corazón, abran ahora sí que sus bolsillos, con lo que puedan y tengan. Y si de plano ustedes no están en las posibilidades de donar, siempre pueden donar tiempo, siempre pueden donar un momento para compartirlo en sus grupos de WhatsApp. Nunca saben quién está del otro lado escuchando. Entonces, pues no se queden con los brazos cruzados. Salgan de verdad a una invitación de todo corazón. El país lo necesita. La verdad es que, pues sí, unámonos ahora sí como mexicanos, como seres humanos, para apoyar a todos aquellos que lo necesitan. Aranza, mil gracias. Te agradecemos enormemente el que nos hayas hecho partícipes también y que podamos poner también esta contribución de difundir esta campaña. Agradecemos a todo tu equipo, porque si no hubiera personas que actúan como lo hemos estado remarcando a lo largo del programa, simplemente no podríamos ayudar. Entonces, extendemos de parte de nuestra productora también, Nancy Medellín, un agradecimiento enorme por este trabajo que están haciendo. A todos los que han donado, también les agradecemos, porque realmente van a ser una diferencia enorme, como dices, es apoyar a toda una familia. Finalmente, la alimentación, eso lo necesitamos todos, no es un artículo de primera necesidad. Estamos pidiendo algo que es realmente básico para todos, para sobrevivir todos. Dos mil gracias y así agradecemos también a todos los que nos escucharon, a nuestros directores, Ricardo Zamora, y a nuestra jefa, Angélica Luna, gracias también a Rocío García Mercado, por ser cómplice de este programa. Y nuevamente, Aranza, estamos ahí participando, vamos a subir también a nuestras redes sociales, cómo pueden seguir donando, para que estos tres días los podamos aprovechar al máximo y poder contribuir con nuestro granito de arena, para que un montón de familias puedan ser beneficiadas de este proyecto. Mil gracias, no sabes lo importante y lo impactante que va a ser este proyecto para un montón de familias que lo están necesitando. Chicas, tenemos que irnos, mil gracias, un maravilloso programa, en donde esperamos que todo nuestro público participe. Gaby, Samantha, gracias, muchas gracias, Aranza. Gracias, Aranza, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, bye chicas. Gracias por acompañarnos. Esto fue, Bibliohertz. Te esperamos la próxima semana, para llevarte del libro, a la radio.